¿Estás escuchando? Este es el cerquillo de cargada por internet, ese cerquillo como de 90, ese cerquillo está empeñado en una compra venta Mire usted no tiene mujer, usted vive de hecho, hombre con 6 libras de pecho, no está satisfecho, el peluquero se sube en una mesa para ver si el cerquillo está de derecho Si tú fueras una parte de una casa, ese fuera el titanamiento, porque cuando no se pasa ¿Se analiza? Es para la risa Pero ten cuidado que la rabia a ti te da un blog, tiene razón No, 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 no. Kira, Kira, Kira Deja que lo celebre, deja que lo celebre, hay que reírse, hay que reírse En 3, 2, 1 tiempo Diyablo yo pensaba que este era un wild Tu ch believe de humo de noche Y mira es que tiene un cloche Cuando tu llegue a tu mamá no te echa guache pero ten cuidado que te digo Daniel, conmigo no, que llegan los Power Rangers si los Power Rangers y me siento heavy improvisando con el cáncer con el cáncer yo pongo Zona miro para arriba, para allá para la luna miro para abajo y veo más luna luna, luna, tú tienes hasta luna yo puedo tener luna y tú tienes una nariz que parece la frente de adelante de Manolo Zona yo estoy fumando con este papi, echándote el humo para que te lo consumas para que te lo consumas ay oye este con la ceja, dobla así como la 27 de febrero y Bellavita tira la pita, mira tira la pita ahorita hablándome de Bellavita yo me di cuenta ahorita que esa trenza está dobla la que te la hizo Evica la que no la hizo Evica pero la que te la hizo todavía no asista no existe, no la ha hecho las trenzas bajan por el pecho las trenzas bajan por el pecho si están doblando las trenzas, porque el medio está derecho ese callejón que llega una carva de aquí hasta la vega hasta la vega, está todo pero no te lucas la tuya, tan pelusa o que es una moda moda pelusa o que es tan vieja entiende, enfoca, que no refleja refleja no, pero que es mamagrano tal vez tú crees que tú rapeas bacano te digo algo mi hermano y es una pregunta pa que maldita playa que vamos pa que maldita playa que vamos te recuerdo esta mañana que tú estabas con mi hermano oh y eso hasta lo grabamos y usted me dijo soy bonito, soy bacano pero ten cuidado pana mía estamos rapeando vaina dura sin disparatería yo no lo sabía mamaguevo no fue esta mañana las pilas no están malas las pilas no están malas esa vaina hace vaina mala tú me entiendes, entonces no fume eso para yo fumarme eso, mejor no fumo eso mira, conmigo no usted la dnsd por el tabaco que enseñó hay algo que a usted le llegó y es que se va a petar la hora masata que tu reloj etiqueta la dnsd matelo con el reloj tuviste eso pero 3, 2, 1, tiempo pero tuviste eso loco el diablo tú lo que pasa es medio libre que eso como tu mames con eso loco el diablo tú te mueres si caes preso si caes preso también caes preso usted y no te cabe en el DT por la frente que tiene usted esa camiseta así mi abuela la coge para hacer pero espérate esto no es nada se monta en un DT y caben 4 flacos mas oh así igual que tú que están flacos que tú no vas a trompar la luz mira, usted no tiene dinero si a ti te dan una trompa aquí de frente se armó un reguero se armó un reguero los DT le dicen detecta el tamaño de la frente primero detecta el tamaño de la frente detecta el bolsillo porque no es inteligente tú me entiendes intelectualmente esto es para la gente de todos los continentes para la gente de todos los continentes bueno de dos países cada extremo de tu frente me gustaría darte un botellazo con un agua al diente un botellazo con un agua al diente en la parte de abajo mira de la parte de dientes nada diferente nada más hay que pensar loco y ser inteligente y ser inteligente yo me imagino de qué tamaño es esa mente de qué tamaño es esa mente puede ser de dos kilómetros y se quedan a mitad de frente a mitad de frente a mitad de frente por ver la bota mira de la cabeza una limpia bota una limpia bota limpia dónde estás coño bota limpia coño dónde estás bota ni tú en el espejo el cerquillo nota y tiene un caco que asopla una vejiga se le hincha y le explota se le hincha y le explota pero cómo el cerquillo se nota si está bellota otra cuántas peloticas cuántas pelototas cuántas pelototas maldito cabrón guau llegó un locotrón si saliste del tallón ese cerquillo el peluquero te lo hace para que lo vea el que ve en un avión y tú lo ves y ese cerquillo descargado por internet ese cerquillo como del 90 ese cerquillo estaba empeñado en una compraventa mire usted no tiene mujer usted vive reyo hombre con 6 libras de pecho no está satisfecho el peluquero se sube en una mesa para ver si el cerquillo está de reyo oh 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 hey que se curan la gente pero cerquillo para hacer esto hay que buscar agua caliente porque tus moños son tan malos que se doblan como varillas y hasta parten un palo oh 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 con ubicación y de todo claro con lo que hay oh eso es mentira van que reparte y para hacerte el cerquillo tú en San Cristobal y él va para la Duarte en una guagua sin parada tú me entiendes lo que pasa pero yo no digo nada a mí no me hables de que yo voy para la Duarte tu peluquero te recorta en tres sesiones el cerquillo por parte oh fuck you y parecen antenas de wifi que se reparten si tú fueras una barra de una casa ese fuera el titan porque van que eso se pasa sana risa esa va es para la risa pero ten cuidado que la rabia aquí te dobló ¿quién eras? no 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 espérate no hay que la celebre no hay que la celebre no hay que reírse no hay que reírse no hay que reírse yo nunca me lo había imaginado como una casa en tres dos uno tiempo por eso que dijiste tú no me agrada es verdad mi camarada la gente no ha dicho nada si tú fueras un barrio tu frente fuera el play y la trenza le agrada oh demonio si pero soy bello llégale que bonito mira que bello y te hiciste a 30 cuando te estaban creciendo los cabellos cuando estaban creciendo los cabellos cuando estaban creciendo los cabellos hablaré algo en contra de todo ello oye esa era verdad este era el único que le cuela no lo mandaban a recortar a recortar pero tan fraquecita y mira la tuya que tan viejecita tú te pasas tú te pasas mira que están arrogadas tienen cáncer como pasa eso me pasa el tequillo tuyo no sé verdad que se pasa tú más que sin pelo en la frente los rayos del sol no traspasan no traspasan no traspasan así que mismo como tú una nariz me traspasan y se pasa ese humo voy a botarlo para dentro de su casa para dentro de su casa si fuera de hierba te pones a pedir que coño se esta guasa hay pelujero mala fe pero el tuyo se pasa y se la damos en tres dos uno no le pare que esto es mi bloque tu tienes un psicote y otro psicote tu me entiendes el psicote el psicote lo saca y el bloque a mi no me hable de psicote que si tu te quitas un tenis tu tienes psicote en el psicote y el psicote que tiene el psicote busca otro psicote para que le de remedio para matar el psicote demonios psicote tras psicote y se la damos en tres dos uno yo tengo psicote pero tu tienes si no y cote en los pies que se foque tu tienes un hotel y un hotel oye mira como son las cosas mira una persona peligrosa tu peluquero retoza por el tipo que sacan al merengue tengo un jardín de rosa jajaja una jardín de rosa una jardinada musical no te Me lo di un moreno y tu le dijiste, moreno dale y yo a arreglar el freno. Yo a arreglar el freno. Mira que bueno. Yo lo que sé es que para un piojo metes en esos moños, tiene que ser un piojo todoterreno. Un piojo todoterreno. Y para meterse en su piojo tiene que ser propio porque no es ajeno. Porque los piojos se cotizan. Ahí hay polvo y tiza. Ahí hay polvo y tiza, pero déjame terminar de derrapear con el caco de repisa. A tu cerquillo le gusta la fritura, para que vayas hasta ahí, ponte una longaniza. Una longaniza, cabeza computadora, pero se frisa. Yo no entiendo, es una pentia y un uno. Ven, dale al uno. Al uno, pero no me quillo. Y ese es el primer ponedillo. Dije que tiene un brillo y desde que llegué estoy buscando la esquina del cerquillo. Y no lo veo porque está muy para atrás. Y el otro está un poco más para acá. Pero no me enojo. Y yo estoy buscando la niña de tus ojos. Que no la veo, está blanco entero. Tiene anemia o tiene menemia. ¿Y quién te lo dijo? Yo no tengo niña en los ojos. Ya son mujeres y tienen sus hijos. Y son ancianas, ¿eh? Tienen cuero de sus ojos. Tiene cuero de sus ojos. Por eso que están así como tus ojos. Chema, etiqueta Konami. ¿Qué es ama? Ambos tus ojos son los que maman. Oye, que lo que es. Yo soy sobresaliente. Meo, lanzaste de un puente. Si tú fueras inteligente, te deja crecer la chiva, te la recorta y te la pega en la frente. Pero eso es lo que yo fuera inteligente. Y tú te hicieras trenza. Y si tú fueras gente. Porque tú eres un duende. Tú estás casi hasta transparente. Yo puedo ser transparente. Yo lo que quiero saber. ¿En qué posiciones que están tus dientes? Porque yo veo como que el colmillo que ven a ese lado, tú lo tienes ubicado al frente. ¿Ubicado al frente? ¿En qué posiciones tú quieres saber de qué están mis dientes? Coño, pero tú no eres inteligente. Una cuadra para cuadrar de todos los dientes. No los dientes, tú eres desgraciado. Oye, mira este desgraciado. Un hombre que come fiao. Este corta brisa en un motor sin necesidades y se planchao. Sin plancharse, sin los pies para atrás ni nada. Sin plancharse, yo me voy a estar parado. Y tú te pones así, jota del lado. Del lado, pero ten cuidado, maldito locón. Tú no eres Donald Trump. Yo lo que sé es que lavándote la frente, se te iban 15 de jabón. 15 de jabón. ¿Por qué no usa medio? Sin jabón, así mismo y sin hace. Dos libros tú tienes pesado, mojado. No te pases. No te pases. Mamá, pues, eh, usted tiene que cotizarse y informarse que en esa frente caben dos carros y sin coger un lado pase un rebase. Cruzan los dos pegados emparejados. ¿Y por qué tú miras para aquel lado? Me dieron la ubicación de ese cerquillo y todavía yo no he llegado. ¿Por qué tú no he llegado? ¿Está muy heavy? ¡Ehhh! ¡Ehhh! Primera vez que veo la cabeza del bacalao. ¡Oh, oh, oh! ¡F**k you! ¡F**k you! ¡Ja, jajajajfo! ¡Tiempo! Está inteligente. ¿Quién sonreí a la gente? Cuando yo le dije, mándenme a la ubicación. Me dijo, ¡estamos aquí donde hay un tipo lleno de frente! Y una vez de que llegué yo te vi a ti, el tipo que todo pool de frente, miralo ahí. Mikel iban a esas cosas. Tú nariz es más grande que la historia de Huacanagari. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Impeliguas. ¿Tu frente más grande que el Mirador? yo la va mejor si estuvo allá arriba pero si no hay sol oye oye que lo que algo que yo te diré hombre robarlo de pared cerquillo está tan lejos que no el mirador lo ve oye creo que está hablando tú vamos a ir viendo rombo igual que rambo y igual que rambo y tu sota anoche a la angosta ten cuidado que la rabia brosa y dijo frente a la vista que estaba cogiendo que maricón con media pata de jabón con media pata de jabón si esa camisa tuviera piña yo imaginara que todo un bolón si mi hermanito porque mira el caco redondo grande y el cuerpo flanquitico y el cuerpo flanquitico y tú aplastado la cabeza tuya adentro no tiene nada yo soy un doctor para que yo soy el mejor ladrón ahí se te ve que en esa deja te tienen con un caco por favor la última pero que este no la penúltima tú me entiendes yo no te he visto tú mira a ti yo no te envidio yo siendo tú y yo me suicidio tú te monta en un motor y ni siquiera busca caco tú nada más tiene que dibujarte el vidrio mi gente en esta ocasión queremos darle su salud y todas las personas que siempre están activos con nosotros que siempre están ahí en sintonía en cuanto subimos un contenido a ver mi gente si en el día de hoy tenemos a rinaldi cancino good video gracias hermano tenemos una recomendación hay de una batalla muy buena para quienes no lo han visto un vídeo anterior urbainfo muy buena batalla fm producción gracias a la gente de urbainfo por el apoyo josé fernando londono saludos desde colombia gracias este espacio donde nos dejas apreciar tanto talento mucha gente redura gracias a la gente de colombia siempre activos leonardo santos la rabia muy duro de lo mío muchas risas con él bueno no se escuchan los perros batallando una batalla que tienen ahí constante también eso es freestyle freestyle doc tenemos aquí el chicken nugget nunca te había visto la cara bro es bueno que ya te estés dejando ver saludos desde atlanta georgia saludos ni que el chicken nugget saludos hermano coro zeta oficial demasiado duro rapper king que cura fernando mesa fue un hito frito la vaina te aprendí a jerry libera la rabia duro lince dura batalla y interna útil ingeniero nautil pensé que era mister moa pero duro de termo a meter más duro 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 de los otros me llamador primera en comentar ese comentario se lo debemos resaltar porque realmente por la primera pero se quedó abajo por los otros comentarios vamos a fijárselo ahí ahí está bueno ya ustedes saben mi gente si quieren recibir su saludito déjenlo aquí en la caja de comentarios para el próximo vídeo no sólo estarle dando sus saluditos y nada será hasta el próximo contenido ¡Suscríbete!